Lo importante que es ganar tu primer partido de Libertadores, ¿no? Oye... Porque vas, digo, por ahí pierde la América, te sacan un punto. Si por ahí pierde el Caguárez, te sacan un punto y sigues en la pelea. La clave es... No empatas aunque sea debilidad. Oye, pero digo... La clave es ganar todos en casa, ¿no? En la segunda fecha te llevan un punto. La bronca sería, por ejemplo, para San Luis si pierde otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, pero la clave para Jaguárez y América es... Ganar todos en casa y sacar un puntito o dos fuera. Ahora, Nacional es un rival que no jugó bien, pero es un buen rival. Sí, hacer un gol de vestuario al arrancar el partido es una garantía. Oye, de primero y segundo tiempo, ¿no? Sí, los dos. Los dos fueron la de empezadito. Y tendría que haber ganado América cuatro o cinco goles a cero, ¿no? Ahora, Argentinos Juniors a lo mejor te vas a enfrentar más a la voluntad y a la emoción y a la efervescencia por regresar que a un equipo futbolísticamente fuerte. Ya ganaba América de visita. Sí, América no se hace tan chiquito fuera. Yo vi jugar Argentinos Juniors contra Fluminense. En la cancha de Fluminense jugó bastante bien Argentinos Juniors. Contra un Fluminense que ese ya no jugó bien. Y es un equipo que tiene muchísima ilusión. Es que allá en Argentina, en Uruguay, en Brasil, lo que es la Copa Santander Libertadores... La toman con otra filosofía a la que se toma en este país. Pregúntale a Ronaldo y a... Es otro boleto. ¿Y a Roberto Carlos? Fíjate, por la Santander Libertadores salió Roberto Carlos y se adelantó. Bueno, ya no podía jugar. Pero la gente, ¿cómo se metió con Ronaldo? ¿Cómo le fue Roberto Carlos? Agarró contrato de nueve millones de dólares en Rusia. Y te vas a Rusia a jugar seis meses por las nieves. Dos años y medio, ¿no? Ah, claro, sí, porque te cortan él. Sí, y sin amenazas. Sí, ¿no? Tenés el que se enoje a ellos en la mafia rusa por algo, ¿no? Los checheños, mano. Sí. Oye, no, yo decía de los Argentinos Juniors, tiene dos jugadores muy importantes. Uno lo acaba de vender y el otro está desgarrado. O sea, tampoco es que... Eso también pasa mucho en la Argentina, ¿no? O sea, de repente México en ese sentido también saca ventaja, porque la verdad es que allá, pues, de repente los mejores hombres se van. Sí. Entonces ahí... Me da la impresión de que Reynosa hace ver la importancia que tiene la Copa Libertadores. Es que esto viene desde arriba, ¿eh? Sí, la azcárraga, ¿no? Sí, y hacen bien. O sea, ya es tiempo de que los equipos que participan digan, caramba, vamos a ir a este torneo a hacer algo trascendental, hacer algo importante. El equipo que gane por primera ocasión la Copa Santander Libertadores... De México, sí. Cuando ya gane un mexicano, va a dar un golpe terrible. O sea, Pachuca todavía con la Copa Sudamericana. Uno llega a Sudamérica y la gente te habla de Pachuca, Pachuca, Pachuca. Pachuca dio un golpe muy fuerte ganando la Copa Sudamericana. No, y en Sudamérica como que hay un reconocimiento a algunos equipos mexicanos, ¿no? Lo que hizo Chivas con Boca, lo que hizo Cruz Azul, lo que ha hecho América. Hay falta más que Brinque, más Pumas todavía. Pero te dicen, oye, falta ese, falta eso, no falta eso. Cuando hablas del fútbol mexicano allá, la gente respeta mucho más ya el fútbol mexicano en Sudamérica. Yo creo que la gente respeta más el fútbol en Sudamérica que nosotros. Sí, pero... El fútbol mexicano, la verdad. Pero hay ese pequeño pasito, ¿no? Sí, sí. Oye, y no me sorprende tanto que estemos hablando de todo esto y no hayamos hablado de lo que el lunes decíamos que era el partido de la semana. Sí. Que era Monterrey Tigres, ¿no? Sí, crees que no pasó nada. No, no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Bueno, sí, la falla de Mancilla. Sí, sí. Increíble. Porque hablaban mucho de la falla de Ayoví con Toluca, me parece peor la de Mancilla. No, no, la de Suárez con Toluca. ¿Fue de la Suárez o Ayoví? No, Ayoví con Toluca. A mí me parece peor la de Mancilla. Porque Mancilla sí está como de frente, nada más para ser así. Sí, a medio metro, está un metro. Oye, además decide. Decide. Y luego Ayoví metió un gol y entonces ya limpió su día, ¿no? Sí, bueno. Pero Mancilla ya no tuvo otro. Pero, hijo, lo de Monterrey Tigres sí estuvo muy flojito. Es lo que pasa con la palomota que le pone la mecha y se ceba. Sí, se desinfla. Sí, se ceba. Pasa en muchos clásicos. Pero creo que aquí la semana pasada también comentaba Alejandro que no esperaba un partido muy espectacular. Yo también en la columna récord, yo en la semana puse, para aquellos que esperan un partido espectacular, prepárense. Porque, además, puse entre paréntesis, ojalá me equivoque, pero ni Bucetich ni Tuca están interesados en dar un gran partido. Ellos quieren asegurar sus resultados a sus equipos que se defiendan bien, que estén bien ubicaditos. Y si por ahí llegan goles, qué bueno que van a llegar. Ustedes han puesto, si quieren ver un gran espectáculo, váyanse toda la semana a ver la afición, ¿no? Pero lo que es una... Eso sí es espectacular. Lo que es una realidad es que con esos dos equipos, con tantos jugadores tan buenos, si es una pena que a esa gran afición no les regales un gol. Es que en vez de pensar en, tengo que ganar el clásico porque es lo más importante, pensaron, lo que no quiero es perder el clásico. Oye, pero ¿no te parece que Tigres sí tuvo para hacer goles? Tigres más. Tigres propuso más el partido. Tigres sí tuvo para hacer goles. Tuvo más Tigres, sí. Ahora, lo que sí le faltó... Me da la impresión de que los planteamientos del juego fueron conservadores. Me parece que estaban como en esta preocupación, ¿no? De, yo no quiero perder, ¿no? Yo no quiero perder. O sea, el empate... Si antes del juego hubieran dicho, te firmo el empate, lamentablemente me da la impresión de que hubieran dicho, lo firmo. Ferretti llegó de líder general. Está en su grupo lidereando. Ferretti está pensando, claro que le interesa el clásico, pero le interesa más el torneo. Pues tiene razón. Bucetín llegó en una etapa en donde si pierde el clásico, se le puede caer el equipo cuando lo está levantando. Sí. Entonces, era... Así de cuidadosos como salieron estos. Me hubiera gustado que hubiera salido el cochulito Montiel. No, bueno. Estaba. No, no, no. De milagro no lo mataron. No, y el referee muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo permites después de ese rictus ahí? Es terrible. ¿Cómo lo obligó a levantarse casi, casi? El otro se paga por la dignidad y la sangre que tiene. Yo creo que el referee ahí, cuando eres campeón del mundo y además el récord que tenía el cochul... El segundo round. Esa es la parte. De repente me parece que ahí como que se frena, ¿no? O sea, no es un odat. O sea, como que dicen, híjole, es más difícil parar la pelea. Pero viste cómo cuando se quiso parar, estira los brazos y las piernas así, pero como gusanito con sal, ¿no? Parecía que se iba convulsionar. Sí, sí. Y luego la cicatriz, bueno, el hundimiento que tiene aquí en esta parte, en la parietal, es impresionante. Es que el golpe con el que lo derriba es terrible. No, el lonito dice que... Terrible. Que ya había tirado, dado golpes así, pero que nunca le había salido tan bien. Que no... Que lo que le sorprendió es que se parara. Sí, claro. Eso fue lo que... Además se abre la guardia, ¿no? Abre la guardia, lo agarra, pero totalmente... Entras con la mano derecha, un volado del cochul. O sea, la verdad, pues te queda casi, casi le estás diciendo... A los filipinos deberían de pelearles dos, ¿no? Decir, esto es filipino, vamos a decir dos. Uno lo agarra y el otro lo pegue. Sí, sí, algo trae, ¿no? Luego acaban de diputados y les quitan el título. Pero él les ha hijado, lo tiene apadrinado Pacquiao. O sea, vamos... Oye, pero era como en los... Perdón, era como en los 60 o en los 70. No había quien les ganara a los pesos gallos, moscas mexicanos. No, a los gallos mexicanos no había... Y a los moscas, ¿qué le ganaba a Miguelito Cantón? Nadie, nadie. O sea, ahí sí tienes que ponerle dos. Sí, ¿no? Más notorio a los gallos, ¿no? Sí, como... Porque los gallos acababan entre gallos mexicanos... Sí, Herrera. Sí, Herrera contra el Púas, esas, ¿no? Herrera, qué buen peleador. Pero es que sí, yo creo que sí, los filipinos traen algo... Algo extra y bien, o sea... O sea, hemos ganado el doble, ¿eh? Sí, pero tampoco había tantos... Antes estaba Flash el Horde, que ese también nos dio las muestras. Nos dio lata. Y ahora estos dos, ¿no? De campeonatos, son 66 peleas. 40 ganados por México, 21 de ellos y... Jesús Salud también era muy bueno. Y yo no sé si tú te acuerdes, éramos muy chavos todavía, pero hay una pelea contra un filipino, del Alacrán Torres contra Chachanoy. ¿Cómo no? Esa pelea... No, no, no. Es así fue... Incidieron, oye, Raúl. Incidieron dos. Incidieron dos. No, no, qué barba. No, 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 no.